El rayo semanal te viene a informar de las noticias de tu juego de las cartas Bienvenidos una vez más al rayo semanal, pero vamonos directamente a las noticias ya que tenemos mucho de que hablar esta semana Y todo comienza con la aparición de Ben Broad y Mike Donay en el stream oficial de Play Hearthstone Para básicamente dar la noticia de que en el futuro estarán dando más noticias Sí, el famoso anuncio del anuncio del anuncio Por ejemplo, nos dijeron que el anuncio de la nueva expansión será hecho esta semana durante el campeonato de primavera en Shanghai Nuevamente nos recordaron que están trabajando en las mejoras para el ladder Pero este es un proceso del que sabemos hace bastante tiempo y aún no hay anuncio de la fecha de la implementación ¿Cuenta acaso el anuncio de que no tendremos cambios durante el parche de la nueva expansión en lo que respecta al ladder? Supongo que al menos anunciaron que algunos de los cambios que sí se van a hacer en la arena estarán en el próximo parche Aunque estos cambios son mínimos, como por ejemplo hacer que esta carta aparezca un poco menos en los drafts Otra de las cosas que mencionaron y una en la que quiero poner bastante énfasis Es que dijeron explícitamente que no bufean las cartas malas porque esto limita el espacio de diseño Esta es una política sumamente ridícula y me gustaría explicarles por qué El espacio de diseño es básicamente lo que los desarrolladores pueden crear sin romper el juego Por ejemplo, si tomamos la carta Flux de Magic Una habilidad de este tipo no podría ser implementada en alguna carta que use el brujo Ya que rompería completamente el arquetipo de descartes De cierta forma, cartas como el golem de la vajilla y la bestia legendaria del brujo Ponen una limitante a las cartas que puedes crear para esta clase De la misma manera, todas las cartas limitan de mayor o menor manera el espacio de diseño efectivo Y mientras más buena sea una carta, es probable que más lo haga Por ejemplo, el Dr. Boom dejaba obsoleto a todos los otros esbirros grandes Para poder crear una carta de alto coste que se utilizara, tenía que ser mejor que el Dr. 7 Y obviamente no puedes crear una carta aún más rota si quieres un meta sano Tomar el espacio de diseño como una excusa para no hacer cartas con un nivel de poder decente y aceptable Es absolutamente insano Al menos cuando lo expresas como una política transversal Realmente el tema de bufear o no una carta debería ser algo que se analice caso por caso Ya que la alternativa de Blizzard es tomar cartas malas y arreglarlas, entre comillas Creando cartas nuevas en otras expansiones que tengan sinergia y justifiquen la inclusión de la carta original en los mazos Pero cuando tomas una carta muy mala y haces que se vuelva viable agregando un combo muy bueno Lo único que creas son decks que ganan cuando roban el combo y pierden cuando no lo hacen Esto le quita la habilidad al juego y lo reemplaza por simple suerte de qué es lo que robaste Por ejemplo, en este mismo stream avisaron que esta idea de crear cartas que ayuden a algunas más débiles ya existentes Es una de las estrategias que pretenden usar para darle uso a las misiones que han quedado olvidadas Y si bien, para muchas de las misiones, quizás esta puede ser la solución correcta Una misión como la del brujo me parece una carta que sería mejor simplemente ajustar sus valores Y hablando de ajustar los valores de las misiones, una de las grandes noticias de las últimas semanas es el nerfeo a la quest del Rogue La verdad es que esto era algo que muchos ya habían asumido que iba a ocurrir De hecho, en abril, el jugador profesional Impact me mandó este mensaje que dice Algún día recordaremos cómo era la misión del pícaro antes del nerf Realmente este Impact es un profeta Por supuesto, como parte de esta misma discusión Se recordó que arquetipos como el Freeze Mage y el Jade Druid Son los que están en la mira y podrían ser objetivos del Nerf Hammer en el futuro Pero si bien este stream realmente no nos dio mucho Quienes sí dieron mucho fueron los representantes argentinos de los Global Games Quienes con un tremendo 3-0 mantienen bastante vivas sus opciones de clasificar a la siguiente fase De hecho, con una victoria sobre los holandeses este miércoles Estarían clasificando de forma automática Pero quienes ya están clasificados de forma automática son los mexicanos Los cuales ya están asegurados de pasar a la ronda de 16 Y con una victoria el día miércoles Podrían nuevamente pasar en el primer lugar de su grupo Perú por su parte se encuentra en una situación complicada Y no estoy seguro si matemáticamente todavía tienen opciones de clasificar Pero algo me dice que si es que hay una chance Tendrían que ganar su próximo partido 3-0 Y además esperar que se den otros resultados Fuera de Global Games La Summer Mansion de Life Coach Terminó con un resultado interesante Ya que el ganador fue un jugador que entró por el clasificatorio abierto Hablamos de El Machico Jugador italiano Quien logró salir de su grupo por sobre competidores como Maverick y Stansivka Además, logró derrotar a Pavel y Powder en las fases finales del torneo Pero este no fue el único campeonato que fue para Italia Ya que el Hearthstone Wild Open también vio a un jugador de aquella nacionalidad levantar el trofeo Y hablando del formato salvaje Blizzard anunció que todos los sets de salvaje estarán disponibles para compras Pero al parecer estos solo podrán ser comprados con dinero Y no tendremos la opción de gastar nuestro oro en ellos ¿Qué les parece esta decisión? Cerrando los temas del Hearthstone Competitivo Se viene esta semana el campeonato de primavera en Shanghai Y si no has elegido a tu campeón para ganar sobres Hoy, martes 4 de julio, es el último día para hacerlo Este torneo no es solo importante por los sobres gratis Que podremos conseguir tratando de adivinar quién será el ganador Pero también porque como mencionamos al comienzo del programa Incluirá el anuncio oficial de la nueva expansión Y esperamos que también una buena cantidad de las cartas y mecánicas que esta nos ofrecería El anuncio irá en vivo por el canal de Hearthstone en Twitch Y pueden encontrar los horarios en pantalla Para finalizar, empezando desde el miércoles 5 de julio Se realizará el Midsummer Festival Evento que nos traerá una bonificación de oro en las misiones Y traerá un Tavern Brawl Que tendrá de protagonista a Ragnaros Y también a Mini Ragnaros Pero esto es todo por ahora Y nos vemos en el siguiente video Bueno chicos, estas fueron las noticias de esta semana Y realmente espero que las de la próxima semana Sean mucho más interesantes Ya que Hearthstone ha estado dejando mucho que desear en estos últimos meses Y realmente el anuncio de la nueva expansión Es la oportunidad que tienen para redimirse Pero déjenme su opinión en los comentarios ¿Qué es lo que quieren ver en la nueva expansión?